Estamos Robert ya instalados en el NDATneo, un costadito del escenario, luces que se apagan, cortina que todavía no se levanta, esto va a comenzar ya en cuestión de segundos nada más, los chicos de Virus hace un ratito nada más estábamos detrás de este escenario hablando con Marcelo, hablando con Julio, decía que era la peor parte, ¿no? Esto de la espera, había mucha ansiedad, tenían ganas ya de estar arriba del escenario y la idea era esa, ¿no? Poder ya estar preparados para poder comenzar este tremendo show que va a dar Virus esta noche, con todo agotado, por eso hay una nueva función que ya está programada para el próximo viernes 19 de noviembre, 23.30 horas, también aquí en el NDATneo, así que toda la gente que se quedó fuera en el día de hoy, agendar, ¿eh? Viernes 19, 23.30, una nueva función de Virus aquí en el Ateneo. Ahora sí, telón que sube de a poquito, la gente que empieza obviamente a acelerar su corazón, clásicos, uno atrás de otro, que vas a poder escuchar esta noche, únicamente a través de la radio del puro rock nacional, esto es Virus, desde el NDATneo, por el aire de Mega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! He tenido 30 años festejando una de las bandas sin dudas leyendas del rock nacional que hoy se presentan aquí, que vos lo escuchás por el aire de Mega 98.3. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 98.3 No, no, no es casual Tu concreto no da para disipar A tu placer Y si está atrapada por quien te va a atrapar Es un destino singular Me gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Es un destino circular Me gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Destino circular Virus en el N de Ateneo Bueno Gracias Casi no los veo Pero cuando prende la luz Ay mira que linda Este Algo más tranquilo Pero es que me tomé Estoy Este Medicado Un día especial para Marcelo sin duda Se ve muy feliz Contento Haciendo chistes Y escuchate esta Particularmente la que más me gusta De Caja Negra Eran 14 clásicos Eran 5 temas nuevos Que contenía Ese disco me fue grabado en vivo También en este mismo lugar Esto es la Cruz del Sur De Caja Negra El mar del sur Un comodín Perfecto Tu piel, su piel Me encanta y dos Supimos Lluir Un haz de luz Por un vídeo azul El compartir conexión Tu idea genial Busco un lugar Tan grande Un cielo azul Eso eras tú Un arlejín Dispuesto Tu piel Tasmín Me cautivo Supimos Lluir Y el deseo Tiene a mí Y yo sigo buscándote Tan cerca Tan lejos Y yo sigo buscándote La Cruz del Sur Y tu alma azul Mi estrella Celosa Estás allá En un lugar Tan grande Tú y yo En el medio del amor Tú y yo En el centro del amor Tú y yo No conozco algo mejor No conozco algo mejor Tú y yo En el medio del amor Hoy no es así No sé por qué La fiesta No brilla Tu carnaval Solo tan mal No supe Entender Y hoy Solo aquí Recuerdo bien Del compartir Conexión Tu idea genial Buscó un lugar Tan grande Se oye Y yo sigo buscándote Tan cerca Tan lejos Tú y yo En el medio del amor Tú y yo En el centro del amor Tú y yo No conozco algo mejor Tú y yo En el medio del amor Virus en el medio de Ateneo Mega en vivo Qué bueno es A la Cruz del Sur Uno de los temas nuevos De Casa Negra Sonó también esta noche Canción en la que Particularmente Cantan los dos Tanto Julio Como Marcelo Así que se disfrutó mucho Cuando cantó Julio Enseguida Obación del público Seguimos con los clásicos Hay más virus Por el aire Del Mega 98.3 Headers ¡Sou元 sí! ¡Sou元 sí! PNK 5 2 ¡Gracias! 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 Imágenes Paganas, una de las canciones más conocidas de Virus, también sonando de esta noche. Hoy hablamos con Marcelo, cuando vino también a Reyes a visitarnos, preguntábamos cuáles iban a ser las sorpresas del día de hoy. Dijo algunos invitados, no nos quiso adelantar nada tampoco hoy, sin embargo, Mega, en una producción descomunal, estuvo sacando nombres. Y parece ser que estarían presentes, por lo menos los hemos visto también aquí en el público, al Mono de Capanga y a Manuel Moretti de Estelares. Así que, por ahí, subirán al escenario, veremos más adelante para su moderno, una más de Virus en Mega. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Soy moderno, no fumo más Y Marcelo con el cigarrillo durante toda la canción En su mano, en su boca Paseándose de un lado a otro ¿Hay más? Escuchate esta Esto es Virus, transmisión en vivo y en directo Desde el N de Ateneo Únicamente por Mega La única radio de puro rock nacional Yo soy un ítolo con fama de espríbulo Y un cantodisco lo más no es así Dígalo, por favor pongan el fondo Soy un especial y sencillo Y llamo a mi público con un fuerte vídeo Pero el espectáculo es como un tentáculo Que te atrapa y no te deja ser feliz en tu vida privada No resulta ir sólido en nuestro ámbito O ni por un ex y en lo que sea hipotético Porque ya es todo lo de buena piel Y todo lo pálido y todo lo trágico Pasan más rápido hacia un monomágico Porque saben que hace soñar y si vas a vivir en salud Lo que regalás Amor y felicidad Esa es mi mejor Y sincera retribución Lo que regalás Amor y felicidad Esa es mi mejor Y sincera retribución Muchas gracias por esta oportunidad Virus en vivo Exclusivo Mega 98.3 Yo soy Rígolo con Zama de Prívolo Y un cantodisco lo más no es así Dígalo, por favor Porque en el fondo soy un muchacho sencillo Y llamo a mi público con un fuerte vídeo Pero el espectáculo es como un tentáculo Que te atrapa y no te deja ser feliz en tu vida privada No resulta insolido el reloj O ni por un éxito que se ha hipotónico Por si te lo llevas la piel Y todo lo pálido y todo lo trágico Pasan más rápido hacia un monomágico Porque saben que hace soñar y si vas a vivir en salud Lo que regalás Amor y felicidad Esa es mi mejor Y sincera retribución Porque regalás amor y felicidad Esa es mi mejor y sincera retribución Muchas gracias por esta oportunidad Porque regalás amor y felicidad Esa es mi mejor y sincera retribución Porque regalás amor y felicidad Esa es mi mejor y sincera retribución Muchas gracias Reportaje sincero Ahí estaba, y anticonvencional Terrible, terrible que se está viviendo, increíble Mucha gente, llenísimo, Elena de Ateneo Cantando cada una de las canciones ¿Y cómo le van a cantar si hay un hit atrás de otro? Este la sabés, ¿no? Grat Speed, más virus en el aire en megá Infinidón, mi corazón Una fugaz mirada es difícil En diagonal la información Se disemina alrededor Yo canto, navego En diversión De aquella extraña figura de pueblo Ahora me vi sin discreción Tu cuello huele de la dolor Amanecí sin perezo Tengo aquel vacío que temí Me balanceo en mí Me balanceo hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente sin perezo Me balanceo hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente sin perezo ¡Virus en el aire en megágeno! Virus en el aire de Ateneo Mi grandito afín Intimido Mi corazón Mi corazón Una fugaz mirada es difícil En diagonal la información Se disemina alrededor En el aire de Ateneo Me balanceo hasta acabar En el aire de Ateneo Te disemina Mi corazón Me balanceo hasta acabar Junto a esa mágica Adolescente sin perezo ¡Virus en el aire en megágeno! Adolescente sin perezo ¡Virus en el aire en megágeno! ¡Virus en el aire en megágeno! Y ahora sí, en el aire en megágeno Mirá el Speed, otro escenso más conocidos Adolescidos, ¿qué más pedís también a través del aire de Mega? Me dice que adolescente, así es muy chiquita, escuchando. Estamos en 2010. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Aplausos fuertes para Emanuel y Víctor Sabrán, sabrán que como Un enorme placer y orgullo Los virus Gracias Gente de pie, Nelena de Ateneo para despedir Estos dos estelares, Víctor Manu Moretti Presentes haciendo esta hermosa canción Que me acuerdo ya en Caja Negra También tuvo un invitado que fue Adrián Dárgelos Así que imagínate los invitados Tremenda canción No hay nada más importante en la vida que Gana Viguita Está divino Marce hoy Hay más virus, hay más rock nacional Hay más con Guadu Guadu Por el aire mega Virus es mega Mega es puro rock nacional Estás muy tensa Perdiste la razón Tres días pasan Y sigue siempre igual Voy a sacarte El que vive le que está No hay nada más No hay nada más Es que sábado a la noche Se pasaban de acá A bailar Guadu Guadu Que se va a mostrar Te prometo de invitarme Muchas veces más Todo el tiempo Guadu Guadu Para verle la paz Virus en el N de Ateneo es Mega 98.3 Puro rock nacional Me estás pasando Con libre depresión Estás muy tensa Verde la paz Y sigue siempre igual Y sigue siempre igual Voy a sacarte El que vive le que está El que estaba Para verle la paz A bailar Guadu Guadu Que se va a mostrar Te prometo de invitarme Muchas veces más Todo el tiempo Guadu Guadu Para verle la paz Te prometo de invitarme Guadu 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 Guad Si no, sin dudas Saben que tenía las caderas en la cocina Ustedes, ustedes Bueno, muchísimas gracias Un Marcelo feliz, alegre Emocionado por momentos Disfrutando Esa es la palabra De cada uno de los momentos Que se viven aquí en el aire del Ateneo como vos Estás donde estés, por el aire de Mega Escucha Carolina, subir un rumbo de estos virus Un día por entero Es de la hija del reñero Una chica divina Que se llama Carolina Con Carolina Ven y se casan Pero a su familia no se que ha gustado ¡Pam! 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 Iremos por la vasca A la corte monegasca Papá, rainero, no te quieres en el enero Soy demasiado chile para ir, lo trajero Demasiado loquero para el machado rainero Ven Carolina, vamos a bailar Este nuevo ritmo que te va a cantar Ven Carolina, tengo cosas finas Vamos a bailar Papá, rainero, no te quieres en el enero Soy demasiado chile para ir, lo trajero Demasiado loquero para el machado rainero Carolina fue la canción para cerrar este momento, al menos, porque se viene vice seguramente, en este momento cada uno de los integrantes de Virus dejando el escenario, la gente obviamente ya todos de pie, aplaudiendo, bailando, moviendo las caderas como no hay otra forma de hacerlo cada vez que se escucha Virus en vivo. Hace un ratito Marcelo cuando hablábamos fuera del escenario nos contaba que iba a ser un parate por lo menos de 5 minutos porque iba a cambiar su vestuario, esto fue lo que nos dijo, íntegro, así. Te cuento que estaban todos de negro los chicos, menos Daniel Esbarra que tenía una remera así como azul marino, pero igual siempre tirando a lo oscuro. Y Marcelo se había estrenado, según nos contó, una camisa que no era encaje, pero casi, así te digo, era media como caladita, negra, muy, muy top, muy top. Venía muy bien Marcelo en el día de hoy. Decíamos que lo veíamos así como muy contento, muy feliz, disfrutando estos 30 años que empiezan a festejarlo desde ahora, dando una gira también por el interior. 4 de diciembre tienen fecha ya, va a ser en Mendoza, en el marco de la fiesta de la cerveza, así que todos los mendocinos a estar atentos que se viene ya, próxima fecha, Virus recorriendo un poquito también el interior. Venían de Córdoba hace poquito también, a partir del año que viene ya, como te decía, se van a enmarcar en estos 30 años, girando no solamente por el interior, sino con ganas también de irse afuera para seguir tocando. Cuando se vendrá un próximo disco, también nos adelantó que iba a haber canciones que estaban en eso, para que pueda salir posiblemente ya también en este 2011 que se viene. Hace poquito nos contaba, estuvo en Rayas de la Noche, nos decía lo maravilloso que había sido también para Virus, era una de las bandas elegidas para festejar el Bicentenario de la Nación. Tocaron ante más de 300.000 personas, compartiendo escenario también con Fito Paez, nos decían que eso era piel de gallina. Decían que hace más de 30 años estamos tocando y sin embargo estar de repente ahí en la 9 de julio, algo histórico, ante tanta gente, y al ser una de las bandas sin duda elegidas de representativas del rock nacional, estaban felices por eso. Hace poquito también fueron declarados ciudadanos ilustres de la ciudad de La Plata, una ciudad tan importante que los vio nacer, su City Bell querido. Y comentaba Marce también lo maravilloso de esa noche, que estaba su mamá ahí en el Palacio Municipal de La Plata, y que recibió una plaqueta en nombre de Federico, y que se le caían las lágrimas. Decía que bueno que lo pueda disfrutar en vida, ¿no? Ese reconocimiento. Así que, nada, un mérito sin dudas que se lo merece justamente la gente de Virus y que la Municipalidad de La Plata lo reconoció como ciudadanos ilustres. Una lista estábamos viéndose como bastante variada, cada uno de los hits que fueron sonando, con un tema únicamente de Caja Negra, un tema de estos 5 nuevos, que incluyeron el último disco, La Cruz del Sur, y después arrancaron con el 146, Ausencia, Tomo lo que encuentro, Me Puedo Programar, Loco Coco, Destino Circular, ahí metieron el nuevo, La Cruz del Sur, Imágenes Paganas, llegó después, Soy Moderno, Reportaje Sincero y Anticonvencional, Mirada Speed, Mi Garage, Pronta Entrega, ahí tuvieron el primer invitado, como habíamos adelantado, pensábamos que era Manu Moretti solo, vino Víctor también de Estelares, dos Estelares arriba del escenario con remeras verdes y vinieros, se pusieron de acuerdo, y estaban ahí compartiendo ese tremendo tema que es Pronta Entrega. Me acuerdo que aquí mismo se grabó años atrás Caja Negra, y tuvieron 4 invitados en ese momento, Pronta Entrega era el tema que habían compartido con Adrián D'Algelos, después había estado también Piti, de Intoxicados, haciendo Pecado para Dos, estuvo también Ciro Partuzzi, el probador, le tocó a él, y estuvo también Ale Sergi de Miranda, él hizo Luna de Miel en la mano, y tiró Calamenos en ese momento, increíble de miel, como se tiene acostumbrado a cada vez que suena esa canción, así que veremos quiénes serán los próximos invitados, acá el mono de Capanga, me lo confirmaron, lo habíamos visto por ahí por el público, así que seguramente va a subir en alguno de los temas, veremos cuál eligen para él. Después de Pronta Entrega, con este invitado de lujo, llegó Wadu Wadu y Carolina, fue la canción justamente para cerrar esta primera parte, ya están confirmados los vices, como te decía, nos había confirmado que iba a ser un parate para hacer un cambio de look, un cambio de vestuario, tomar un poquito, ¿no?, y volver ya con nuevas pilas para comenzar esta segunda parte de este show, que se está dando hoy aquí en el N de Ateneo, con todo agotado, pero increíble, me estoy asomándome a la gente, ahora está sentado en este momento, se habían parado al final de Carolina, y ahora están todos sentados esperando esta segunda parte, agotado, no hay un lugar para estar hoy aquí en el N de Ateneo, únicamente escuchándolo otra vez en el aire de Mega, estés donde estés, en el interior, en el exterior, mucha gente de afuera, enganchados en internet, escuchando este tremendo show de virus, te decía que si te quedaste con las ganas, hay una nueva oportunidad, debido a que hoy está todo agotado, incorporaron una nueva fecha, esto va a ser el viernes que viene, viernes 19 de noviembre, a las 23.30 horas, es la próxima fecha aquí en el N de Ateneo, para que puedas ver a virus, así que como te decía, te quedaste con las ganas, no pudiste llegar, no conseguiste tus entradas, estás en el interior, querés venirte el próximo viernes para ver a virus, hacelo porque vale la pena, todos los temas, todos los clásicos, para recordar viejos tiempos, para acordarte cuando besabas a esa chica en algún boliche, y bailabas por ejemplo, Waduwadu, ese temazo que nos hizo bailar a todos en su momento, y hoy aquí disfrutándolo también de esta forma increíble, como decía Marcelo, nunca dejaron de girar 30 años con una gran banda como Es Virus, y hoy eso se está comprobando una vez más, aquí en el N de Ateneo, estamos, seguimos viendo, hay luces, por acá, me dicen que los chicos ya están preparados, que Marcelo ya se terminó de cambiar, que está a punto de ingresar de vuelta al escenario, acá los vemos ingresando, ahora sí, nuevamente para comenzar esta segunda parte, se vienen más clásicos, se vienen más hits, se viene más virus, que bueno poder vivirlo, que bueno disfrutarlo, tras la radio del puro rock nacional, con un sonido increíble, como solo Omega te puede ofrecer, para que cierres los ojos, y te hagas así la idea, que estás acá en el medio del N de Ateneo, disfrutando de esta tremenda banda, de estos tremendos temas, y ven a arrancar, mirá, con, si hablamos de clásicos, subí el volumen, hace falta de lo presente, dale, Virus, en Mega. ¡Gracias! 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 Muy amables, muy amables. bueno, otra sorpresa, colega admirado por nosotros, y que no sabe si nos hicieron un homenaje en cuál es esta semana y hubo gente que hizo un trabajo, cortó su laburo para hacer un trabajo homenajeándonos a nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Un amigo de Capanga el Mono. Lo habíamos anticipado, ahí está el mono, otro de los invitados para esta noche de virus. Con Marcelo que ya se cambió, te cuento, está con un jean clarito, una camisa de lino blanca y está descalzo. A cambio de esto, de un abrazo, Luis. Hay buenas noches, un placer compartir esta velada con todos ustedes, con los virus. A cambio de nada, no. Al comienzo del show dijiste que se regalaba dinero acá, así que vine a buscar mi parte. ¿Es verdad o no? Oh, silencio. Ahí se lleva su parte, veremos nosotros mientras nos llevamos la canción junto a Capanga, El Probador. Esto es Virus, con el aire de Meda. ¡Suscríbete! 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 Entre Montaño y del Mono Gracias a todos los videos Un placer Gracias a la Toneo Por 30 años más Ahí va El Mono no te veo Porque eso ya tengo Con diálisis Y ese tipo de temas Dos cosas quiero decir Qué grande el Mono Capo Un aplauso Un aplauso para el Mono Pararon una gira Todo bien Me encantó el rey arriba Saluda a todos los que lo están siguiendo Ahí por la mesa Te quiero Gracias Ahí está el Mono de Capanga Un que venga Se está cubriendo todo Y también Convocarlos De alguna manera Julio Corregime si me equivocase O equivocara De que el día viernes De la semana que viene Hacemos Otro Ateneo A las 11 de la noche Obviamente Obviamente Nos vamos a lavar Los dientes Las manos Vamos a cambiar Varias cosas Y ¿Quién sigue? Julio ¿Vos crees que se sabe? Muy bien Entonces Próxima fecha Viernes 19 De 23.30 horas Acá mismo Del NDE Ateneo El monito Que pasó Que saludó Que es un grande Nosotros seguimos con virus Es mega Desde que no doy más No va más Con una sensación Que se me escapa Desvierto en mi lugar Sin pensar Que intentaré encontrar Desesperar También También Hay una ayuda Para poder continuar También Hay una ayuda Para poder continuar Música No puedo soportar las decepciones Estoy tirado en el sofá sin mirar Intentaré calmar estos dolores Dame una ayuda para poder continuar Dame una ayuda para poder continuar Vivo en vivo, exclusivo Mega 98.3 Dame una ayuda para poder continuar 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 Desesperado, secuencia 1 Otro de los temas, Marcelo tomando agua La gente que está ya nuevamente dispuesta, parada, viviendo Los clásicos del puto rock nacional El virus en el NDE Ateneo Por el aire de media 98.3 Ayer César, César Gó Hacia un punto de pícola Venía maleficios en los edificios Y en los ruidos de un motor Hoy a ruidos raros Cierra la luz de un faro Un infierno imagino Y después decía Que la poesía Era un efecto de acierto Que loco estás Que loco soy Yo ya no sé Si vengo, voy Ni de qué lado Desde el umpley Está rayado Pues tal vez A lo mejor Es como es Y más derecho Y hay revés Virus en el NDE Ateneo Meta en vivo Había vida en la calle Decirle que se calle Dijo Y que con temor Con despesa Adopado Que está en este estado Vamos Fijatí Son los caretas César el cometa Que se va a morir Al mar No los necesito Dijo Con un grito Basta Basta Solo me voy a salvar Ya sé que el sol Es el otro sol Soy un polvo Un estancador Un maricuí Que vive aquí Un animal Que vive mal Escarabajo Sin trabajo Una almohada De troncada Soy un aladenta Ay, qué mal me siento Más ciudadanos Que me viento Estaba dado vuelta Con la ropa suelta Lo metimos en un bar Y agarró un temble Que pidió que alguien Lo seque Y después Se fue el baño Música Casi quien soy Sé donde soy Soy un polvo Estancador Un maniquí Que vive aquí Un animal Que vive mal Escarabajo Sin trabajo Una almohada De troncada Se zarpó y se zarparon Tremendo show En el día de Ateneo Con virus Qué amables Qué amables Qué amables Cómo cansa este tema No te puedo explicar Mirá cómo hay que ver Los las presunas Che, este lo conoce Me parece Y nos estamos yendo Obviamente, ¿no? Sí, lo conocemos Uno más Dale, saltás Subís el volumen Amor descartable Virus En mega 98.3 En mega 98.3 Pudo aliviarme No puedo dejar Despertar Esta La verdad Esta La solución Quiero Estar libre Para un Nuevo amor Encontrarte En algún lugar Aunque sea Bien tarde Tantos odios Para curar Tanto amor Despertable De escucharte A mi lado Hablar Aunque estemos Distantes Es el mundo Tan poco sensual Que no pudo Aliviarme No puedo Recuerda Recuerda De escucharte Verdad Esta Condición Quiero Estar libre Para un Nuevo amor Vivo Vivo Exclusivo Exclusivo Omega 98.3 Tengo 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 que ordenar Esta Convolución Quiero Estar libre Para un Nuevo amor Tengo que ordenar Esta Convolución Quiero Estar libre Para un Nuevo amor Nos vamos Muchísimas gracias Gracias A Estelares A Manuel A Víctor Gracias Al mono De Capanga Por el afecto Gracias A ustedes Por venir Hace 30 años Que nos están Viniendo a ver Y no se aburren No sé Cómo lo logran Muchísimas gracias Julio Queriendo hablar También agradecer Recuerden Los que quieran El viernes Que viene A las 11 de la noche Tocamos de nuevo Vamos a cambiar Los temas Le pregunta Daniel Todos Todos los temas De Paz Martínez De María Marta Se reanima Che ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Hay que salir! 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 Todo depende De la transpiración Poner el cuerpo Y el voz En acción A la vida Hay que hacerle el amor Sin verano No es la frustración Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Pince milíndria Tire Hay que salir De la mujer interior Vuelta la piña En otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende De la transpiración Poner el cuerpo Y el voz En acción A la vida Hay que hacerle el amor Sin verano Con la opulación Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón No hace falta ser un ser mayor Bel派 Desde la que 50 De la pinta La vida Fue una buena A la vida hay que hacer del amor Y sin drama, pero pura imaginación Jugar con la imaginación Sin tener que pedir perdón Hay que salir de la mujer interior Muchísimas gracias Hay que salir de la mujer interior El tema elegido para cerrar este set Hoy aquí en el ND Ateneo Acordate, no te olvides Nueva fecha, próximo viernes 19 de noviembre A las 23 horas Aquí en el mismo lugar Para la gente que se quedó afuera Hoy todo agotado en esta primera fecha Por eso se ha justamente tomado la decisión De poner una segunda Así que viernes 19, 23 horas Próxima función entonces De virus aquí en el ND Ateneo Tenemos que contar también La gente que estuvo bien tempranito Y aquí en el ND participando en la prueba de sonido Conociendo a los chicos de virus Alberto Da Costa Leila Da Costa David García Y María Victoria Elizondo Fueron los oyentes del puro rock nacional Que estuvieron desde tempranito Aquí conociendo a los chicos Participando de este meet and greet Como solo mega puede hacer posible Que estés bien cerquita de los artistas Y que puedas vivirlo desde adentro también Como lo hicieron ellos Bailando seguramente desde ahí abajo Cada canción de virus en esta noche Tengo que agradecer a toda la gente que lo hizo posible También como siempre Una transmisión de lujo Con la gente de técnica Con los Jubilee Con Ceci Morete Con Nicolás Palumbo En la producción Haciendo que te llegue como nunca Todo lo que sucedió hoy aquí con virus Mañana no te olvides A partir de las 4 de la tarde Tenemos también transmisión En vivo En directo desde Parque Roca Ratones Paranoicos Loti Pitos Y también lo vas a vivir por el aire de Mega Esto ha sido todo Roberto Voy con vos Nos encontramos mañana Beso grande Esto ha sido virus Transmisión exclusiva Desde el N de Ateneo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! ¡Gracias!